La voy a dejar grabada. Primero, bienvenido. Estoy bastante contento de que haya un grupo grande, interesado en el curso. La verdad, yo esperaba tres personas, así que se superaron mis expectativas, un porcentaje considerable. Bueno, vamos entonces a, quería partir primero con el programa, luego presentar un poco el material. Me gustaría hacer un ejemplo también de lo que vamos a ver más adelante, como para motivar un poco. Voy a agrandar un poco esta letra para que se vea mejor. Este es el programa que subí al Slack hace una semana. Creo que no le he hecho ningún cambio. Sigue como todavía en modo tentativo. Hay alguna parte de los contenidos, especialmente aquí en la unidad 3, que me gustaría detallar un poco antes de dejarlo como definitivo. Pero ahí les voy a ir avisando. O sea, de aquí a la otra semana debería tener el programa final. Entonces, esta asignatura, que se llama Arroyas Neuronales y Aprendizaje Valleciano, Código Info 320, es una asignatura que nace, digamos, de la combinación de dos áreas que, bueno, a mí en lo personal me gustan mucho, y que hoy en día son sumamente importantes. Entonces, eso es básicamente el resumen del abstract, el abstract del abstract. ¿Cuáles son estas dos disciplinas? Por un lado me refiero a las redes neuronales profundas, ya que son, o sea, todos los que pasaron por inteligencia artificial y por minería y aprendizaje por datos, ya deben tener, o sea, ya tienen varias, digamos, interacciones con lo que son las redes neuronales profundas en el cuerpo. Modelos para clasificar, para hacer regresión, modelos que también sirven para hacer agrupamiento, reducción de dimensionalidad. O sea, son modelos sumamente flexibles que tienen muchos usos y que todos se basan de una idea simple que es la composición. Unidades simples que se conectan de distintas formas y que, bueno, el descubrimiento más reciente es que grandes, grandes cantidades de neuronas y grandes cantidades de capas alcanzan unos rendimientos que superan, en muchos casos, la capacidad humana. O sea, muy contrario a lo que se pensaba en los noventas, de que era un desperdicio, que no se iba a lograr nada nuevo, que los modelos se iban a sobreajustar, que son miedos que, bueno, existen hasta el día de hoy. Finalmente, no hay que olvidar que gran parte del que tenemos esta capacidad de entrenar estos modelos es una cosa de hardware, o sea, la famosa GPU, y un tema de datos también, que ha sido prácticamente, bueno, gracias en gran medida al Internet. Entonces, son esas dos cosas lo que han permitido el resurgimiento de las redes neuronales en lo que se conoce como Deep Learning. Entonces, Deep Learning, obviamente, está dentro del paradigma de Machine Learning. Es un conjunto de modelos paramétricos que últimamente se han puesto muy de moda porque resuelven problemas difíciles con data no estructurada. Me refiero, porque modelos que trabajan con tablas, que clasifican en base a tablas, han habido desde hace mucho tiempo y probablemente a ustedes les resulten mucho más familiares. o partiendo desde la regresión logística hasta el árbol de decisión, modelos que se ocupan mucho hoy en día. Pero cuando pasamos a la data más cruda, a eso me refiero con no estructurada, que no ha sido convertida en una tabla, cuando estamos hablando de una imagen, o de una serie de tiempo que puede ser desde una señal de audio hasta una serie de tiempo astronómica como las que trabajo yo, donde esas datas no han sido descritas, sino que está cruda, es ahí donde estas redes neuronales han obtenido resultados que son bastante impresionantes. Y eso ha llevado también a pensar en aplicaciones que antes no se consideraban. O sea, ahora tenemos un modelo que es capaz de tomar una imagen y entender lo que hay ahí. Todo lo que, esta rama que se conoce como visión computacional. Tenemos un modelo que te puede decir los objetos que están en la imagen, te puede decir dónde están. Y eso es un poco lo que alimenta, por ejemplo, los autos autónomos, los vehículos autónomos. Un vehículo que es capaz de sensar su ambiente, no solamente, en realidad no solamente de forma óptica, sino también con otro tipo de sensores, pero el óptico es bastante importante, es dentro de lo más importante. Entonces es capaz de sensar su ambiente y tomar decisiones en base a ese ambiente. Y el ambiente es muy complejo, el ambiente no es estructurado. El ambiente puede ser una imagen, puede ser un volumen, si estamos pensando en un radar, que tiene como dimensión de profundidad. Cambian el tiempo. O sea, piensa en todas las dificultades de un vehículo autónomo. Peor incluso si estamos en Chile, donde hay que considerar que se te puede cruzar un perro vago. Me gustaría ver un auto de Tesla andando por Valdivia. El punto entonces es que se abre este abanico de posibilidades. Y hay un problema particular de las redes neuronales que es súper sensible en este tipo de problema, que es el tema de la incerteza. Nosotros hablamos harto sobre aleatoriedad en estadística, en el curso de estadística. Y bueno, por lo que veo, todos los que están aquí ya pasaron por ese curso. Y hablamos de cómo podemos tomar decisiones y reducir la incerteza en base al estudio de poblaciones. O de muestras de esas poblaciones, más bien. O sea, finalmente, todo el punto, el objetivo de estos famosos test de hipótesis era tomar una decisión con la menor incerteza posible. Entonces hay un mundo que es este mundo de la incerteza, que tiene que ver con estadística, y este mundo de las redes neuronales, que están más conectados de lo que uno pensaría. O sea, en primer lugar, la red neuronal se puede escribir como un modelo probabilístico. Porque la red neuronal se puede entrenar como usando máxima verosimilitud. Entonces se puede ver como un modelo probabilístico. Pero qué tan confiable es la decisión que toma. O sea, si yo tengo una red neuronal que veo una imagen y tiene que clasificar si lo que está viendo es un perro o un gato, una cosa es la etiqueta que le asigna y otra cosa muy distinta es la confianza que tiene de esa decisión. Por ejemplo, podríamos pensar en el caso donde no hay ni un perro ni un gato. La red neuronal te va a decir que es algo. Pero en realidad la respuesta correcta debería ser no sé. No sé. Pero para decir no sé, uno tiene que ser capaz de cuantificar su propia incerteza. Tienes que saber lo que no sabes. Yo creo que ahí está saber lo que no sabes. Yo creo que eso me gustó. Lo voy a anotar. Saber lo que no sabes es lo que un modelo que toma decisiones críticas debería tener siempre. Por ejemplo, un auto autónomo que podría atropellar a alguien o un algoritmo médico que podría mandar a alguien a que lo operen cuando en realidad no lo tenían que operar. Esos son temas... Ahora no estoy diciendo que que los diagnósticos deban hacerse por una máquina. Es un ejemplo. Yo espero que para allá no haya la cosa que la máquina siempre sea un complemento y no un reemplazo. Pero ciertamente, aunque sea complemento y no un reemplazo, debería la máquina ser capaz de saber lo que no sabe y poder decirte como, ¿sabes qué? Esta imagen que me diste no puedo decir nada sobre ella. Tal vez el ruido en la imagen es demasiado alto. O tal vez lo que le está... Lo que entrenaste el modelo para detectar simplemente no está ahí. No es una de las opciones. Como en el caso que dije que tienes una red que entrena para clasificar entre perro y gato y le das un... No sé, un hámster. O una persona. Algo te va a decir. Pero la respuesta correcta es no sé. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿Cómo logras que una red neuronal que es un modelo probabilístico pero que en general no tiene esas nociones sea capaz de cuantificar su propia incerteza? Y aquí yo introduje en el abstract 2 dos tipos de incertezas, de hecho. Una incerteza propia. A eso me refiero con una incerteza que tiene que ver con el modelo. Tal vez el modelo el modelo da una respuesta equivocada porque le falta complejidad. Es un modelo demasiado sencillo. No puede resolver el problema. Entonces eso significa que es una incerteza que tiene que ver con cómo construiste el modelo. Y otra incerteza que es la incerteza más clásica que es la aleatoria que tiene que ver con los datos. Tal vez los datos tienen demasiado ruido y no importa lo que tú mejores el modelo esa incerteza nunca va a disminuir. Para disminuirla tendrías que mejorar cómo se capturó el dato, el sensor. Nosotros típicamente tenemos más control no tenemos control del sensor tenemos más control del modelo. Entonces lo que más podemos trabajar en reducir es la incerteza propia o la epistémica. Pero para reducirla primero tenemos que medirla. Tenemos que saber si existe o no. Y como estos modelos profundos no son copaces de medir esa incerteza entonces claramente eso los hace poco confiables cuando uno quiere tomar una decisión crítica como está dicho ahí en el abstract. Por otro lado en estadística nosotros vimos harto sobre modelos bayesianos. Hablamos bueno, tal vez no harto no es la palabra pero los estudiamos los estudiamos bastante. Los modelos bayesianos sí son capaces de estimar su incerteza porque ya no estamos trabajando con un modelo bayesiano ya no estamos trabajando con un sí o no sino con un posterior con una distribución de probabilidad que tiene que ver con hoy disculpen no sé si escuchan el ruido de fondo pero mi vecino está todo el día haciendo arreglo. Está todo el barrio haciendo arreglo aquí. El invierno se viene. Un poco, no molesta ya. Vale. Entonces tenemos por otro lado estos modelos que son bayesianos donde nos interesa el posterior. De hecho eso era como lo que yo más traté de que les quede de los modelos bayesianos de la diferencia entre frecuentista y bayesianos es que el bayesiano te da un número y el o sea perdón el frecuentista te da un número y el bayesiano te da un posterior. Entonces al tener toda una distribución tú puedes por ejemplo ver dónde está el centro de esa distribución que es cuál es la respuesta más probable el ancho de esa distribución qué tan incierta es esa respuesta cuántas modas tiene si hay algunas otras respuestas alternativas cosa que en el frecuentista no puede y un modelo de red neuronal entrenado por máxima verosimilitud es un modelo frecuentista. Ahora lo que se le ocurrió a alguien como en los 90 no estoy seguro si fue exactamente David McHale que se le ocurrió esto pero él es como de las primeras tesis que abordó este tema dijo bueno ¿cómo convierto un modelo frecuentista en un novayeseano? Le pongo prior le pongo prior y con la verosimilitud y el prior estimo un posterior y nosotros vimos en estadística algunas formas de hacer eso bueno más que algunas vimos una manera de hacerlo queda con MCMC con Markov Chain Montecarles el problema es que Markov Chain Montecarles si recuerdan era bastante es un proceso tedioso es lento tienes que entrenar una cadena de Markov que aprende de alguna manera converge a la distribución que tú estás buscando y esa y si bien esa convergencia está garantizada lo que no está garantizado es cuánto tienes que esperar y usualmente la espera es harta si es un problema difícil tiene muchos datos tiene un modelo con muchos parámetros entonces la convergencia de esa cadena podría demorar mucho 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 o podría simplemente ser infactible en muchos casos recordemos que como estamos aquí hablando de redes neuronales profundas fácilmente una red neuronal profunda puede tener un millón de parámetros de hecho si imaginamos una red neuronal ni siquiera tan profunda una red neuronal MLP que tiene unas cuantas capas un par de capas cada una de mil neuronas entonces tienes mil neuronas conectadas a mil neuronas y ahí ya tiene mil por mil parámetros y eso ya es prácticamente infactible en un enfoque MCMC o eso es lo que se pensaba hace un tiempo ahora se está cuestionando me gustaría que al final de este curso lleguemos a ese cuestionamiento porque es algo súper reciente muy nuevo la alternativa a MCMC en ese caso si uno tiene un modelo muy complejo con muchos parámetros viene de técnicas bayesianas aproximadas y ahí hay una que es tal vez la más usada que es la inferencia variacional que es un es un tópico que que yo he hablado que que yo he como colado de repente en en mat y en estadística pero que nunca lo hemos visto en profundidad lo hemos usado pero pero no lo hemos explicado y y eso es lo que me gustaría que hagamos en este curso o sea dejar primero bien bien los fundamentos para poder llegar a entrenar una red neuronal bayesiana con inferencia variacional y para eso por supuesto necesitamos entender inferencia variacional y eso después por supuesto se puede aplicar a modelos que no necesariamente sean redes neuronales entonces lo que vamos a hacer en este curso es estudiar estos fundamentos de inferencia variacional aprender cómo se entrena un modelo de red neuronal que tiene interpretación bayesiana y lo vamos a hacer para problemas de clasificación regresión extracción de variables latentes y agrupamiento que son como los cuatro problemas claves de machine learning y como dije al principio lo que yo quiero es que vayamos a este entrecruzamiento lo llamé entre lo que es teoría bayesiana y aprendizaje profundo lo que se llama deep learning bayesiano aprendizaje profundo bayesiano bueno el objetivo general comprender lo que es la teoría bayesiana por supuesto muchos ya tienen algún acercamiento con esto pero creo que es importante que repasemos todo no como no dar nada por centavo porque me gusta darle como otro enfoque aquí en este curso otro enfoque revisar los fundamentos de inferencia variacional que eso es algo que como dije se ha usado pero no se ha explicado y aplicar esto para modelos de redes neuronales y más en específico revisar los avances recientes porque inferencia variacional ya tiene ya tiene sus años ha tenido mucho follow up ha tenido mucho trabajo últimamente se ha convertido en un verdadero hot topic todas casi todas las conferencias grandes de machine learning tienen un track que tiene que ver con con deep learning bayesiano ya ha salido y se ha revisitado la inferencia variacional y han salido alternativas y cuanta cosa entonces me gustaría como que le demos un vistazo a todo eso también y por supuesto una cosa a estudiar también quiero que implementemos y ahí vamos a usar una librería que se llama Pyro que está basada en PyTorch que es como un poco la competencia de lo que es Edward que Edward es una librería de programación probabilística basada en TensorFlow Pyro es una librería de programación probabilística basada en PyTorch y que también tiene ha crecido muchísimo funciona súper bien entonces muchas cosas que vimos en el curso de estadística como por ejemplo Marco Chey Montecarlo vamos a vamos a verla de nuevo en Pyro cómo se hace en Pyro y por supuesto vamos a ver lo que lo que más nos interesa aquí que es el tema de las redes neuronales en Pyro entonces tengo el curso organizado en tres unidades después yo les puedo tengo también como un cronograma pensado lo puedo mostrar y después se los puedo enviar una primera unidad donde vamos a estar concentrados en los fundamentos un muy breve repaso de probabilidades pero con enfoque principalmente a lo que era inferencia bayesiana para los que hicieron estadística hace más tiempo después una visión del lado de teoría de la información esto no es repaso porque en realidad teoría de la información no la hemos visto en otros cursos si hemos mencionado a veces la entropía pero en el curso del magister no es un tema que se trata a fondo entonces ese es uno de los fundamentos que me gustaría que veamos es importante que veamos que aprendamos a medir divergencias entre distribuciones comparar distribuciones y para eso necesitamos teoría de la información y luego bueno el tercer fundamento son las redes neuronales volver a a darle un vistazo a las redes neuronales esta vez como con un enfoque con un enfoque de modelo probabilístico conectar la idea de la red neuronal con máxima verosimilitud como vimos antes y sentar las bases de cómo lo vamos a extender al caso bayesiano la unidad 2 entonces es como la unidad principal del curso donde vamos a ver vamos a partir de forma bien práctica con un tutorial de Pyro vamos a aprender algunas de las cosas que vimos en estadística vamos a aprender a hacerlas con Pyro también con Pyro me gustaría dar una introducción a lo que son los procesos gaussianos una herramienta muy poderosa y también muy en boga en lo que es Machine Learning me refiero al igual que las redes neuronales puede aplicarse para clasificación regresión para casi todos los problemas y en muchos casos un proceso gaussiano se puede ver como una generalización de una red neuronal entonces creo que es súper importante que lo veamos que quede como en su set de herramientas aprovechando que se puede hacer con Pyro y el proceso gaussiano bueno es un es un caso de un modelo bayesiano que es exacto se acuerdan cuando vimos en estadística este tema de las distribuciones conjugadas a eso a eso me refiero con que es exacto que no hay que aproximar nada bueno pero ahí los vamos a introducir y los vamos vamos a aprender cómo se ocupan luego ya quiero que veamos inferencias aproximadas con lo que sería bayes variacional y bueno una pequeña nota sobre la aproximación de la plaza que vino vino primero dentro del foco está aquí en bayes variacional vamos a ver el autoencoder variacional que es algo que vimos en mat pero ahora con el con el foco con el foco de 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 que cómo llegamos a esas a esas ecuaciones del 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 autoencoder variacional desde la teoría de inferencia variacional y de hecho el autoencoder variacional se podría considerar como una red neuronal como semi-bayesiana o bayesiana medio camino porque solamente tiene una parte que es bayesiana el resto sigue siendo determinista entonces de ahí el paso es una red completamente bayesiana y con eso termina la unidad 2 y después la unidad 3 como dije todavía la tengo que definir un poco tiene un nombre súper ambivo de tópicos avanzados pero hay muchos hay muchos puntos que me gustaría ver ahí como por ejemplo las nuevas maneras de 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 flexibilizar distribuciones que son los normalizing flows los sucesores de inferencia variacional o más que sucesores las extensiones de inferencia variacional eso me gustaría que lo veamos en la unidad 3 los materiales bueno principalmente como en los otros cursos que han tenido conmigo vamos a usar ipyton y jupiter para todo lo que es deep learning pythorch y para lo que es programación probabilística pyro el curso tiene un repositorio que está dentro del magister de informática watch yo estoy todavía como reorganizando un poco lo que lo que hice en la iteración anterior esta es segunda vez que se hace el curso así que estoy aplicando hartas mejoras con respecto a lo que aprendí la vez anterior cuando esté completamente reorganizado el el repo ahí les les aviso respecto metodología eso es bastante genérico vamos a tener algunas sesiones que van a ser expositivas otras donde van a ser más prácticas más como en formato tutorial especialmente cuando estemos aprendiendo a usar pyro y van a haber dos tipos de evaluaciones una son tareas de programación que es básicamente poner pyro en práctica y otra va a ser revisión de artículos fundamentales que ahí bueno yo los voy a estar los estoy aún seleccionando esos artículos y estoy pensando también cómo me gustaría hacerlo para que sea un poco más entretenido tal vez como dos personas revisan un artículo y lo discuten en clase o algo así pero hay algunos trabajos que son bien clave por ejemplo un trabajo que es fundamental sobre la calibración los errores de calibración que cometen las redes neuronales normales que me gustaría que revisemos hay otros trabajos teóricos sobre el funcionamiento de las redes neuronales y otros también sobre los tópicos más avanzados que me gustaría que revisemos así que ahí voy a ir compilando esa lista y en el cronograma voy a voy a dejar pinchado cuándo van a ser estas presentaciones la bibliografía hay bueno dos libros que yo recomiendo en realidad todos estos son súper recomendables pero el el Macay el problema del Macay es que ya está un poco viejito lamentablemente David Macay falleció y no va a seguir actualizando su libro que es excelente que combina combina muchas cosas que a mí me encantan todo lo que es aprendizaje bayesiano y ulterior información incluso hasta llegar a las redes neuronales con inferencia variacional pero como el libro es de 2003 como que ahí se quedó y el libro bueno yo les dije los links es un libro que está disponible gratis se puede leer entero online después está el Barber que es un libro un poco más nuevo que se da como un tratamiento como de Machine Learning bayesiana como mucho más general entonces es súper recomendable para toda la primera unidad que tiene que ver con fundamento no va tan en detalle al tema de redes neuronales o en realidad no hay ningún libro como de redes neuronales bayesianas tendrían que pasar algunos años para que salga como un texto como más enfocado a eso sugerida bueno dejé algunos papers este hay un tutorial súper nuevo de Bayesian Neural Network que está súper completo que me gustaría que lo revisemos durante este de hecho me gustaría que lo revisemos durante el durante el curso que es un poquito largo entonces tal vez se podría separar en partes y revisar cada parte por separado el review de inferencia variacional de David Blake que es un clásico y para los que prefieren como más en formato vídeo que en formato texto aquí dejé un link a una playlist de youtube que es de una conferencia que se llama Deep Base que es justamente esta es una conferencia que es dedicado a esto y muchos de los tópicos del curso están aquí en esta conferencia entonces si alguien quiere profundizar en algún tema o quiere tener simplemente como una segunda visión aquí hay un insumo bien importante y de hecho pueden también buscar me imagino que debe haber una versión 2020 2021 y finalmente la complementaria que son libros como más generales de Machine Learning el Murphy el Theodoridis eso por el lado del programa ahora me gustaría mostrarles un ejemplo para que no sea todo tan tan seco vamos a ver algo de programación entonces bueno aquí hay mucho de Pyro por supuesto entonces puede que se queden que se van a quedar colgados en esto yo quiero que nos enfoquemos en los resultados o sea a este cuadernillo vamos a llegar eventualmente y y van a entender todo lo que pasa acá pero de momento quiero que veamos el resultado concentrándonos solamente en el ejemplo que yo les di antes tengo un modelo de red neuronal que yo quiero que clasifique esta data la que estoy mostrando acá con mi hermoso cursor rojo entonces es una data que que por supuesto es completamente sintética pero donde cada color representa una clase que tiene esta forma como de espiral y yo quiero aprender un modelo que separe estas tres clases entonces vamos a ver vamos a ver el lado como primero el lado no vallesiano tal vez el orden no está muy bueno aquí vamos a ver el lado el lado no vallesiano entonces yo tengo mi mi modelo clasificador que en este caso es una red MLP que tiene tres capas un modelo súper sencillo ya que yo voy a entrenar con una función de costo entropía cruzada o sea que estoy asumiendo aquí un entrenamiento de tipo máxima o verosimilitud más adelante cuando veamos los fundamentos ahí vamos a ver por qué esto se puede considerar máxima de los similitud entonces voy a entrenar esta cosa no debería tomar mucho tiempo lo que estamos viendo aquí es como este es el costo de el costo de la cross entropilose que está disminuyendo a medida que yo entreno y lo que estamos viendo a la derecha son las predicciones del modelo están mostrándose aquí los datos del conjunto de test y yo estoy haciendo algo no estoy evaluando como solamente los datos sino que estoy evaluando todo el espacio donde viven los datos por eso es que yo dividí y se fijan dividí el espacio como una cuadrícula y estoy pintando de cierto color lo que el modelo cree que es de una clase o es de otra yo creo que ahí esto ya es suficiente entrenamiento vamos a poner esto no entonces luego del entrenamiento yo puedo hacer esto mismo que mencioné recién pinto el espacio completo con todos los datos puestos encima y pinto el espacio evalúo cada elemento del espacio cada elemento de esta cuadrilla lo evalúo con el clasificador y lo pinto del color que corresponde y la red neuronal me entrega esto lo que está aquí a la izquierda ahora esta red neuronal tiene un modelo de tres clases que tiene una salida SOFMAX lo típico que se usa para el caso de tres clases eso es lo que yo estoy dibujando aquí y la SOFMAX muchas veces se dice que tiene una interpretación de probabilidad porque es una salida que son tres números que los tres están entre cero y uno y los tres los tres suman uno entonces uno podría decir ah bueno pero esta red neuronal ya me está dando una probabilidad y si me está dando una probabilidad entonces yo puedo yo puedo medir su incerteza yo puedo medir la incerteza de la red neuronal y una manera de hacerlo con teoría de la información es medir la entropía de esa distribución la entropía de una variable aleatoria me dice que tan incierta es entonces si por ejemplo el modelo me dice cero tres cero tres o sea bueno un tercio un tercio un tercio entonces ese es un un caso con alta entropía el modelo no está seguro pero en cambio si me dice uno cero cero entonces ese es un modelo con muy baja entropía de hecho con entropía cero el modelo está tremendamente seguro y yo puedo dibujar la entropía de esta distribución de probabilidades y eso es lo que está aquí entonces el blanco o ese color bueno no es blanco pero es como medio un celeste bien claro es entropía cero y el azul es cero nueve que en este caso este es un caso de tres clases entonces la máxima entropía debería ser logaritmo claro uno punto cero nueve entonces no hay ningún caso que se llegue que llegue a la entropía máxima pero se ve que hay una especie de frontera como súper marcada ya casi como una línea como si esto fueran como países distintos como el país de los grises el de los naranjos el de los rojos y con eso me quedo tranquilo con esto podría quedarme tranquilo pero la verdad es que no que lo que estamos viendo aquí es de hecho un reflejo de algo que es conocido en estas redes neuronales que es el el problema de la de la mala calibración que es algo que vamos a estudiar nosotros por supuesto en el curso que estas redes neuronales especialmente cuando su predicción está lejos desde donde estaban los datos tienden a confiarse como demasiado ¿ya? Mala calibración básicamente en este contexto significa que el modelo el modelo está está dando una certeza que en realidad no es o sea aquí el modelo está súper seguro y en realidad no debería estar tan seguro ese es la típica ese es el típico problema de mala calibración que se detecta en las redes neuronales ahora imaginemos que yo ya no tengo una red neuronal sino que tengo una red neuronal bayesiana una red neuronal bayesiana bueno el modelo aquí ya está entrenado solamente quiero mostrarle un poco el código para que vean que finalmente en código no es tan distinto a lo que es una red neuronal en PyTorch la diferencia es que ahora cada capa que yo defina que son las mismas tres capas de antes ahora tiene una distribución de probabilidad tiene un prior que yo tengo que definir y ese bueno el típico problema de los modelos bayesianos es como definimos el prior pero hay algunas recetas que vamos a ver en este curso entonces aquí yo definí un modelo de tres capas ya cada capa con su prior y luego aplico mi método para estimar el posterior que en este caso ni siquiera tengo que entrar en detalle solamente digamos que existe un método relativamente eficiente para estimar el posterior y eso es lo que voy a ocupar aquí y ese método de inferencia variacional y eso significa que ahora que ahora yo puedo si tengo un posterior tengo un modelo aleatorio yo puedo yo puedo tomar muestras de ese posterior y una muestra de ese posterior es una clasificación en el espacio de los datos entonces aquí yo por ejemplo generé cuatro clasificaciones posibles a partir de este posterior que yo aprendí y si yo corro eso de nuevo van a haber cuatro distintas y así sucesivamente es porque estoy viendo una muestra entonces por supuesto de este posterior yo me puedo hacer una idea tomando varias muestras y yo tengo un conjunto de muestras de este posterior predictivo yo me puedo hacer una idea de cómo es en base a resúmenes un clásico resumen son la media y la desviación estándar y eso es lo que estoy mostrando acá entonces el gráfico de la izquierda es la media de este posterior y el gráfico de la derecha es la desviación estándar que nos cuenta una historia bastante distinta o sea primero las fronteras aquí tienden a ser un poquito más suaves aunque en realidad la mayor diferencia no es en el gráfico de la izquierda sino en el gráfico de la derecha a diferencia del modelo anterior este no está como como sobre sobre confiado no está separando como esto en países y la incerteza tiende a crecer cuando en las partes de las fronteras aquí entre los conjuntos si se fijan ahora están estas incertezas bien calibradas bueno eso es algo que eso es el principal tema que vamos a trabajar en este curso cómo obtener buenas incertezas pero aquí lo que quería mostrarles en este breve ejemplo que con estas técnicas se puede es como un paso hacia hacia ese camino podemos pasar del modelo mal calibrado que tiene plena confianza en todas sus decisiones por muy irrazonables que sean a un modelo que puede caracterizar su propia incerteza su incerteza epistémica lo último que quería comentar es que este este enfoque como de trabajar con un posterior es como también se puede pensar como que ya no estoy trabajando con una red neuronal sino que con varias o sea yo aquí tengo muchas redes neuronales tomando decisiones y hago como un ensamble de sus predicciones y con eso llego a este valores de confianza bueno aquí esto me adelanté un montón les estoy mostrando como un spoiler de lo que sería la parte ya media final de la unidad de la unidad 2 tenemos harto que construir para llegar acá así que bueno espero que estén interesados con que se interesen con el tema que para empezar les dije también que iba a mostrarles un cronograma tengo una planificación que es más o menos lo que me gustaría seguir estamos en esta semana del 22 de marzo en introducción para la unidad 1 entonces próxima semana me gustaría hacer un repaso de lo que es inferencia estadística luego teoría de la información y luego dos sesiones para para retomar lo que son los aproximadores de funciones partiendo con lo más simple regresión lineal bayesiana hasta red neuronal luego ahí partimos con la unidad 2 que vamos a tener dos sesiones tutoriales de pairo una para aprender sobre el proceso gaussiano y cómo se implementan en pairo la famosa semana covid a pesar de que nos dijeron que es de pregrado yo aquí prefiero que la respetemos por sanidad mental de todos y luego ya de lleno a lo que es inferencia variacional bayes de redes neuronales bayesianas y finalmente los tópicos avanzados que como les dije todavía les estoy dando una vuelta a que incorporamos eso no sé si queda alguna duda alguna pregunta del programa de las expectativas creo que he hablado mucho ya tengo la garganta seca están tomando este optativo porque no hay otro no más puede ser o no voy a detener de hecho ahora que hicimos ya terminamos el resumen voy a detener la grabación de hecho de hecho no